Hola chicas, ¿qué tal? Bueno, hoy os traigo un vídeo que sé que os gusta mucho Bueno, ya lo habréis visto en el título Es un haul de la ropita que me he ido comprando en estos últimos meses Y bueno, como ya está haciendo unos días espectaculares Pues en breve voy a empezar a comprar ropita ya de primavera a verano Y no quería pasar más meses sin enseñároslo Bueno, muchas de vosotras sabéis que yo el día 4 de julio El día 4 de enero tuve una cena súper importante de empresa Bueno, cada año la tenemos en una convención que nos vamos Y bueno, subí unas fotos en Twitter y todo el mundo ¡Ay, qué guapa! ¡Qué bien te queda el vestido y tal! Y entonces luego lo subí, hice un vídeo Hice un vídeo explicando cómo agregaros al blog por el tema del sorteo Añadí esas fotos y luego ya fueron las preguntas de ¿Dónde te has comprado el vestido? ¿Dónde te has comprado los zapatos? No es bueno todo, ¿no? Entonces, bueno, aprovecho y empiezo el vídeo enseñándolo Lo tengo aquí A ver Este es el vestido, ¿de acuerdo? Es un vestido negro La falda es lisa completamente La gracia que tiene es que aquí tiene como una especie de volante En un ladito, ¿vale? Os lo acerco porque la gracia del vestido es esto de aquí, ¿vale? Digamos que el vestido queda todo liso, es de licra, ¿vale? Pero aquí parece como que te han cogido del hombro, ¿no? Por la cosita esta Y luego por la espalda es liso completamente también Pero también tiene esto así, este dibujito, ¿vale? Os lo acerco para que lo podáis ver bien Pero vamos, es que no tiene nada el vestido Luego tiene aquí en medio como si fuera una división de la faldita Pero vamos, es súper elegante, súper cómodo Es elástico, es de licra Las mangas son así, ¿vale? Con, bueno, tiene una cremallerita Pero es que no tiene más el vestido Y este vestido es de mango Me costó unos 70 euros, 80 Y para mí son, como se dice aquí normalmente, fondos de armario O sea que si voy por la calle y veo un vestido a 50, 60 euros de este tipo Me lo compro porque como cada año Cada año tenemos todas, ya no solo yo Cada año tenemos pues Navidad, tenemos fin de año Entonces es como un fondo de armario, ¿no? Algo que siempre tienes que tener Porque siempre en algún momento de una cena que te salga rápida Puedes recurrir, ¿no? Entonces, este vestido es muy negro, muy elegante, muy básico Pero ¿qué pasa? Que cuando yo me lo probé en la tienda Automáticamente me fui a comprar todos los complementos, ¿no? Y claro, pues ¿qué busco? Zapato negro, media negra Pues todo negro, ¿no? Pero es que me veía como... No sé, no era yo Porque es que tan negra toda, antes eran los complementos, el bolso y tal Parecía que iba un funeral, ¿vale? Que el negro es muy elegante y queda muy bien Pero quería darle un poco de chispa Entonces, voy a empezar a enseñar los zapatos, ¿vale? Los zapatos es de esta tienda de aquí, Cintia Es una cadena... Yo los compré en Cádiz, ¿vale? Porque, como os digo, la cena era en el 4 de enero Y yo pasé las navidades en Cádiz Y entonces, bueno, pues paseando Los vi y me los compré Son estos zapatos de aquí Son, vamos, un básico básico No tienen nada Es el típico zapato de salón ¿Vale? Nada Es que no tiene nada ¿Por qué no me compré nada extravagante? Primero porque no va conmigo Sí que habían unos muy bonitos así De los que se llevan ahora con plataforma de bajo Con más tacón y tal Pero yo este zapato Seguramente la próxima vez que me lo ponga Será en la próxima cena de la convención de empresa No me lo voy a poner más Porque yo no voy con esto Porque es que no... Soy un pato mareado No sirvo para llegar a este tipo de tacón Pero me parece un zapato muy bonito Y qué pasa que si me compro los de plataforma A lo mejor el año que viene ya no se llevan Entonces, este tipo de zapatos Siempre, siempre, siempre va a ir bien Y dije, pues mira Seguramente, ya os digo Es que está nuevo Es que solo lo llevé esa noche Y ya lo pasé un poquito mal Cuando estábamos ya en la parte de la discoteca Estaba que no podía más con los pies Pero bueno Soy muy mala para llevar estos zapatos Pero con qué mínimo que uno, ¿no? Un básico tenerlo así Precio me costó... Pues es que es una tienda muy baratita De Cádiz Yo creo que no me costó unos 15 euros aproximadamente Estaba muy bien de precio Y tampoco me iba a gastar 60 Porque no, porque ya os digo Lo voy a llevar dos veces Entonces, vale Zapato La media me la puse una media clarita Normal negra Pero clarita No de esas tupidas tupidas Y luego que hice Que todos los complementos Me compré unos pendientes así redonditos Con mucho, mucho brillante De color rosa La cadenita La llevaba igual Con una bolita de color rosa También así muy brillante Y luego vi Que lo tengo en bolsa Porque ya está guardado Para la próxima vez Y luego llevé este bolsito así ¿Vale? Es un bolsito así ¿Vale? De mano Para llevarlo Pero, bueno La gracia que tiene también Es que luego Tiene aquí Digamos Lo puedes cerrar Y lo puedes llevar de mano Y luego encima Tiene una cadenita ¿Vale? Esta cadenita Para poderlo Bueno Colgar más Y demás Pero bueno Yo lo llevé Mirad Me ha salido Un anillo Que me compré también Pero al final No me lo puse No me acabo de gustar Pero bueno No es feo ¿Vale? Mirad No es feo Pero prefería llevar Algo muy sencillito De todo de color rosa Y a lo mejor un anillo ¿No? Para que se viera El rosa Pero vamos Ya os digo Este bolsito Creo que me costó También 5 o 6 euros O sea Estos de Las típicas tiendas Así Que venden Este tipo de bolsos Y un montón de complementos Tipo Brugio O como se diga Esa tienda ¿Vale? Vamos Un bolso sencillísimo Pero ya rompía La monotonía Del todo negro Entre los pendientitos El colgante Esto Pues bueno Ya rompía un poco ¿No? Bueno Ahora os dejaré Unas fotos ¿Vale? Me hice dos fotos En la habitación del hotel Antes de salir Ya para la cena Y bueno Así me podéis ver Todo completo Más cosas Sigo con zapatos Zapatos Le pedí a los reyes unos Que es que los vi Y dije Dios mío Los quiero Son estos de aquí ¿Vale? Estos sí que ya son Más tipo Liz Porque como veis Mirad el tacón Es que es un taconcito Súper pequeño En cuña Y me parecieron monísimos Pero monísimos No sé Con el lacito así Es tipo mocasín Pero con el lacito ¿No? Esto no viene así Esto es de borrego Pero lo compré yo Digamos que el fondo es así Lo que pasa es que me quedaban Un pelín Un pelín Grandes Y con la media Me resbalaban un poco Y me compré estas plantillas De borreguito Que son muy cómodas Pero bueno Os los acerco Me parecen súper buenos De zapatos ya está De zapatos ya está Porque Yo casi todos los días Voy con botas Entonces Tengo unas botas Y os aprovecho Para enseñaros Este bolso Que ya el pobre Está hecho polvo Lo tenía que haber enseñado antes ¿Vale? Me compré este bolso Es de bandolera Normal y corriente Y tengo unas botas Del mismo color Entonces ya con esos zapatitos Más las botas Y hacía ya Ya acababa ¿No? Para este año Entonces bueno Me compré este bolsito Porque me apetecía Tener algo así Cruzado Porque muchas veces Vengo del trabajo Y paso por el súper Y entre Colgarme el bolso Y las bolsas y tal Esto es súper cómodo Lo llevo ahí Y tengo las manos libres Para llevar lo que sea Entonces bueno Tiene aquí Una cremallerita Para guardar las llaves Se me queda un pelín corto Porque yo llevo de todo En el bolso Pero bueno No está mal Al menos para este invierno Ya hace el uso Bueno y empezamos con la ropa Empezamos A ver Voy a enseñar Primero de todo Dos pantalones A ver Primero de todo En Primark Me compré Estos leggings Esperad Es que tengo las perchas Y todo puestas aún Me compré estos leggings ¿Vale? Son de color así De color beige ¿Vale? Y tienen simplemente Esta línea Me va genial Para llevarlo con las botas De ese color No sé Me queda muy bien Me gusta el resultado Pero bueno Lo que tiene Es simplemente goma Todo esto ¿Vale? Dos goma goma Son muy muy cómodos Y me costaron Creo que siete euros Lo malo Mirad Es que lo quiero acercar Porque a ver Llevan un tute O sea yo cada semana Me los pongo Un día como mínimo Me los pongo Entonces Porque son muy cómodos Muy calentitos Llegan alto Entonces te tapan Toda esa zona del riñón Que a veces Entra un poco el fresquito ¿No? Entonces que le dan Mucha caña Pero Lo malo es que Empiezan a hacer pelotillas Mira Lo pongo así raso No sé si se podrá ver Se ve que la tela Que ya tiene unos lavados Y demás Pero bueno A ver Por siete euros Pues Si me duran Todo lo que queda ya Que me los pueda poner Y Y me duran A principios del año que viene Pues ya me compraré otros Si no Yo lo que hago es Mallas para estar por casa Que son muy cómodas Y luego Me compré también En Primark Unos pantalones Negros lisos De estos de Perdonad que están un poco arrugados Nada Son negros lisos De estos de Porque me gustaron Que no tenían Muy muy pitillo En la parte de abajo ¿Veis? Tienen una pata A ver No es ancha ¿Vale? Como en los años 60 Pero no es tan tan Seguimos con más ropita A ver Yo tengo un Springfield Debajo de De mi trabajo Y El otro día Tenían Casi en la calle Puesto Todo nueve euros Y dije nueve euros Digo pues bueno Vamos a entrar a mirar Y mi jersey Que me enamoro A mi los topitos Me encantan Será porque tengo Ven andaluza Pero Los topos me encantan Entonces Viste jersey ¿Vale? Mirad Es que lo tengo Un dobladito y todo Viste jersey Y me pareció Monísimo ¿Veis? Es nada Todo topitos De este color Como mostaza Con los topitos Marrones Y la gracia del jersey Es eso Que tiene este lacito Aquí de lado ¿Vale? Un poco chuchurrido Pero con los lavados Pero No sé Además Las mangas Es de manga Tres cuartos Bueno Queda un poquito Por aquí Así un poquito Arremangado Y me encantó Me encantó Me encantó Es muy anchote Y muy cortito Pero tiene Tiene gomita Aquí abajo Entonces queda muy bien Recogidito Con Con los pantalones No sé Me encantó Y dije Para saca Y luego Me compré también En Primark Este 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 jersey ¿Vale? Lo que pasa es que me lo compré En Worme ¿Vale? Mira Es este jersey Que como ahora se llevan Tanto las perlitas No sé Me gustó Ah yo soy muy kika Además Hay ciertas cosas Que me encantan Pero a mi las perlitas Me vuelven loca Entonces vi este jersey Así todo lleno de perlitas Simplemente ya veis El jersey es liso Completamente Solo el cuellecito Y no sé Me pareció muy fino Para ir con Con unos Con los pantalones Negros mismos Y el jerseycito Me encantó Me encantó Como quedaba Bueno Paso a camisas A ver Primera camisa Esta de aquí ¿Vale? Es un color topo Y tiene Esto me recuerda A los botones De las batas antiguas ¿Vale? Que venían Recubiertos de tela A ver Es una camisa lisa Normal No tiene nada La manga Es totalmente normal Simplemente tiene La cosita esta Para podértelo recoger En primavera ¿No? Bueno Con Digamos aquí Con un botón Pero Como podéis ver La camisa Es que no tiene nada Simplemente tiene Pues estos botoncitos Y no sé Este color topo Es que a veces Cuando compro Compro Colores Depende del maquillaje ¿No? Y este color así topo En sombra Me encanta Y pensé Pues mira Quedará muy bien No sé Me gusta Y dije Pues venga Esta me la compré En Cádiz Creo que 7 euritos O así me costó 7 o 8 euros Es que En Cádiz Se nota mucho La diferencia De precio Luego Una que tenía Muchísimas ganas De tener Es Una de este estilo Así Print animal ¿No? Que se llama Es tipo gasa No sé si podéis ver Por cámara La transparencia Los botones Los tiene dorados Y así como metálicos Aquí también los tiene Aquí tiene dos bolsillitos Y luego aquí también Tanto en la manga Como aquí en medio Para poderse recoger Es súper fresquita Vamos Esto en invierno No me lo he podido poner Casi aún Porque es que Me moría de frío Pero es que No sé si podéis ver La transparencia Que es como gasa Pero me encantó Me encantó La forma Además Yo tenía muchas ganas De tener Una camisa así De Estilo ¿Cómo se llama? Pues bueno De leopardo Y tal Este tipo de estampado Lo que pasa es que Hay estampados De este tipo Muy cutres O sea Pero muy feos Entonces Me gustó este Porque lo vi bien El estampado A ver No sé si me entendéis Pero es que hay veces Que digo O este tipo de estampados Que a veces los hacen En colores rosas Y tal No sé No me gusta Pero bueno En definitiva Que esta me gustó Y esta me costó 10 euros 12 15 Más para E-mark Me compré Esta camisa Esta es para ir a trabajar ¿Vale? Esto está clarísimo Porque esto un domingo No me lo pongo Pero No sé Me resultó como antigua Y me gustó Me gustó Porque si os fijáis Las mangas Es también tipo asa Se ve la transparencia Pero las manguitas Son así redonditas Y luego lo que me encantó Fue esto aquí en medio Este volantito aquí en medio Así me encantó Así como haciendo Un poco romano ¿No? También Aquí tiene sus Sus isas O como se llame esto Como digamos Para marcar el pechito Y luego por detrás Simplemente lleva Un botoncito Y esto así Pero no sé Con un pantalón negro Dije Mira Es que es mona Y estaba en color Salmón rosado También me gustaba mucho Y iba directa a esa Pero pensé Liz Tienes un montón de cosas rosas No te la compres Y de verdes No tienes nada Digo pues mira Así cambió un poquito Precio La verdad es que Hace tiempo Ya que la compré Pero 10 euros Una cosa así Desde Primark Mi suegra sabe Que yo por el rosa muero Y en navidad Siempre siempre Me regala algo rosa Entonces Sabéis que también Soy muy clasicona Sobre todo Para el tema trabajo ¿Vale? Y me gustó Bueno me encantó Esta camisa Que me regaló Es también estilo Como la de Primark Así con Con Bueno con La manquita así Luego me encantó Que aquí delante Si lo podéis ver Tiene una cadenita Para cerrar Es de color dorado Con los dos Bondeoncitos así Y no sé Me encantó Me encantó Porque además Es muy larga Entonces con unos Leggings negros Y las botas De ese color marrón Y el bolso así Cruzadito Pues me encanta Porque Va a ser arreglada Y clásica Para ir a trabajar Pero en una parte También vas informal ¿No? Si quizás esta camisa Si te la pones Con unos pantalones Negros Y unos zapatos Negros Ya se ve más Clasicona Pero te lo pones Con unos leggings Negros Y unas botas Y ya queda mejor ¿No? No sé Me encantó Y por último Para mí La joya de la corona De estas navidades Algo que me ha encantado Y que hacía mucho tiempo Que buscaba Lo que pasa es que Me pasaba también Como lo de El estampado este De Animal Print ¿No? Que A ver Es como imitaciones Muy malas ¿Vale? Entonces bueno Depende como No me acaba de gustar Bueno Os estoy hablando De este abrigo de aquí ¿Vale? Bueno Como veis Es pelito Pelito Todo Lo llevé Lo llevaba En el vídeo De fin de año ¿Vale? Me lo regaló Mi suegra En navidades Y me encantó Me encantó Porque bueno Os lo acerco Como es Es así De un color Marron beige Es preciosísimo Es que me encanta Lo he llevado En fin de año Lo he llevado En Nochebuena Que en Nochebuena En Cádiz Con la humedad Que hace Lo paso fatal Siempre Y la verdad Es que me abrigó Tanto Que lo pasé Súper bien Entonces Bueno Lo que os digo Me gusta Porque es cortito ¿Vale? Me llega hasta Hasta la cintura Justo Luego yo me lo cogía Solamente de aquí Tiene tres botoncitos ¿Vale? Como estos así Escondidos Tiene tres botones Pero yo solo me cogía Bueno Entonces esto se me abría Un poquito Y me hacía como Un poquito de campana ¿No? Digamos cortito Y un estilo campana Y luego con esto Así de grandote No sé Me encantó Me encantó Porque evidentemente No se ve que es bisón ¿Vale? Pero tampoco se ve Uno muy Cuchitril ¿No? Luego también Sobre todo el tamaño Me gusta Porque es cortito Si ya me lo compro Un poquito más grande Y aparezco la señorona ¿No? Y no Me gustaba También lo llevé Por ejemplo En la noche Es que yo soy mucho De leggings y botas En Nochebuena Que salíamos con los amigos A tomar una copa Y nada de discoteca Ni nada especial Me puse esto Súper bien maquilladita Con una Con unos leggings negros Y las botas marrones No necesité Nada más Yo creo que iba Perfecta para lo que íbamos a hacer Que es botellón ¿Vale? Al lado de la playa Y me abrigo muchísimo Y me encantó Y tenía muchísimas ganas De De un abrigo así De De pelito Me encantó Ya os digo Estos botones que se ven aquí Quedan Escondidos así Queda Queda completamente escondido Y yo además Solo me cogía el de aquí Y esto se me abría un poquito Y no Tampoco se me veía mucho Pero vamos Que es monísimo Me encanta Pues nada Ya está He dejado el abrigo Para el final Ya con este solete Que empiezo a hacer La verdad es que Es que digo Como no lo enseñe ya Ya Como no lo enseñe El año que viene Nada Pues nada Espero que os guste Que yo sé que este tipo de vídeos Os gusta muchísimo Y nos vemos en el próximo Chao Y nos vemos en el próximo